Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Este miércoles santo, el texto bíblico me compromete a no juzgar a nadie, porque juzgar solo le corresponde a Dios, a mirar a Cristo crucificado, que perdonó en la cruz, a mirarme con claridad, con el ojo de Dios, y ver en qué situación me encuentro, a una visión de mi vida sobre mi fidelidad en el amor que le profeso a mi amado Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Uno de los doce apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Qué quieren darme? Yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron treinta monedas de plata, y desde ese momento empezó a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo, vayan a la ciudad a donde fulano, y díganle, el Maestro manda a decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había dicho, y prepararon la cena pascual. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce discípulos, y cuando estaban comiendo, les dijo, yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, muy tristes, empezaron, uno por uno, a replicarse, ¿No seré yo, Señor? Pero él le respondió, uno que ha comido conmigo del mismo plato, es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en las Escrituras. Pero hay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó, ¿No seré yo, Rabí? Jesús le respondió, tú mismo lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el saludo y la bendición este miércoles santo. Hoy, con el corazón dispuesto, plenamente dispuesto para celebrar el gran misterio pascual y comenzar mañana jueves santo el gran trigo pascual, le pedimos al Señor que nos llene de fuerza, de entusiasmo, que nos llene de la gracia del Espíritu Santo para hacer de este tiempo un tiempo especial, un tiempo de gracia. Al menos nosotros los creyentes, al menos usted, que me está acompañando en este itinerario. Uno de los doce apóstoles, llamado Judas, fue a hablar con las autoridades para ver cuánto le daban por Jesús. Y se pusieron de acuerdo, y lo vendieron, y lo negociaron. Y Judas se puso de acuerdo cómo lo entregaba, y dónde, y de qué manera, y con qué signos. Estamos corriendo, al menos yo personalmente, y constantemente, el riesgo también es ser lo mismo. No de estar entregando y predicando al Señor para que los demás vivan en Él, sino de traicionar a mi Señor, con mis gestos, con mis actitudes, con mis palabras. Y en vez de permitir que la gente se encuentre con el Señor, me vuelvo un obstáculo y una barrera. Traiciono a mi Señor. Tal vez lo más duro para quien ama es la traición. Que aquel en quien ha confiado, que aquellos en los que tiene puesta la confianza, lo traicionen. Qué duro para el corazón de un ser humano experimentar la traición. Qué duro en una familia, cuando experimento, cuando siento que una esposa me dice que el esposo la traicionó. Cómo le duele el corazón de un hombre cuando me dice que la esposa le traicionó. Cómo duele para los padres cuando dicen que los hijos los traicionaron. Cómo duele a un amigo cuando sienten que les han traicionado. Hoy, este miércoles, sale a flote la traición del creyente que le da la espalda a Cristo después de haber estado con él mucho tiempo, muchos meses, de haber visto lo que vio. Y sin embargo, viene y vende al Maestro. Qué riesgo tan grande tenemos nosotros hoy de hacer lo mismo que Judas. En este marco de Semana Santa, ruego al Señor nos dé la gracia del Espíritu Santo para nosotros ser auténticos testigos de Jesús, verdaderos discípulos suyos, no unos traidores de esa causa, no unos traidores del Evangelio. Señor, ten misericordia de mí. Perdóname todo lo que te he ofendido, los agravios que te he causado, las heridas que te he suscitado y las traiciones en las que me he visto involucrado, fallándole a tu amor. Perdóname, Señor. Digamos todos, perdón, Señor, perdón. Por tu infinita misericordia, perdón, Señor, perdón. Amén. Amado Señor Jesús, acompáñame en mi camino de conversión y no te alejes de mí. Amén. Feliz Miércoles Santo, queridos amigos.